El estilo puro que tu mente ya entretiene Porque sabés que acá hermanito te gano con todos tus genes Claro que vos estás de pie acá y después te terminás quebrado Porque a vos el rap a vos no te sostiene A ver que me vas a contar si a vos me parece que te dicen mecha El primer quebrón que aparece es cuando yo le doy mecha Porque para mí vos sos como la perra de Paris Filton Yo me siento que estoy en Paris mirando al cielo y tirando los niños No tienen detalle, no tienen detalle, ni tienen detalle Ey, vos sos percha pero no te dio el talle Vos solamente hablaste de talento pero es talento para este envase Te fuiste por otros continentes y no encontraste la clase Ey, callate la bota hermano vos sos drogaíte como a cogozo Vos decís percha pero va a quedar percha cuando te cague a vos Cuál es la mano, acá tú sabés que yo siempre vengo al cien Vos sos ever, ey verga, rapea bien Ey, yo, 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 yo Ey, yo, 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 yo Ey, yo, 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 yo Ahora yo te voy a quemar como si vos fueras una sustancia Ey, a él me dice ever porque sabe que se entrevera con el everga larga Porque sabe que le paying cabo el Espíritu Cada vez que lo voy haciendo con el rap para mí morí como suspiros Ey, vos sos una porquería que va a ser masa Pero que me va a ser boyo si estoy vivía en una panadería Y vos qué? Decís de los cogozos los fumo todo el día Mientras fumo hasta porquería Sigo el beat y te dejo sin agonía Sin agonía pero sabés que de una cosa te dejo sin sabiduría Porque rampeo con todo el estilo, muy bueno y genero toda la energía Claro, hermano, acá viene el Gordo Pen que tiene barba Que decide el verga larga y vos sos cuanchota larga Ya, ¿sabés por qué? Voy a hacer esto con el frito Lo voy a hacer para que lo escuche la gente Porque yo me pongo a rimar de una manera en la que soy independiente Vos en la panadería, él en la verdulería enderezando bananas con el ojete Esto es incoherente Van a rapar bien cuando usen la mente y hablen de un coeficiente Porque les falta la eficiencia ni tienen la coherencia Para decir que tienen la distancia y la presencia en este... ¡Tiene tiempo! ¡Aplausos! ¡Vamos, un agite! ¡Un agite! ¡Vamos a contar a la cuota de 3, 2, 1! ¡Pasa Eberl por mojería de voto!